Padre Señor San Blasito del Templo de Pobellón ¿En dónde estás colocado? Pues eres nuestro patrón Padre Señor San Blasito del Templo de Pobellón ¿En dónde estás colocado? Pues eres nuestro patrón Padre Señor San Blasito nos vamos a retirar Por este largo camino a nuestra casa llegar Padre Señor San Blasito del Templo de Pobellón ¿En dónde estás colocado? Pues eres nuestro patrón Adiós Padre San Blasito, adiós Divino Señor Padre Señor San Blasito del Templo de Pobellón ¿En dónde estás colocado? Pues eres nuestro patrón Padre Señor San Blasito del Templo de Pobellón